Los flamantes egresados 2016 de las distintas carreras del Instituto Superior San José y 27 del Arzobispado de Corrientes están en este programa. Estamos cerrando el año, el ciclo lectivo para dar inicio a ese tiempo de exámenes y bueno, como todos los años hace el Instituto ese agasajo para los alumnos que han terminado de cursar sus carreras, un pequeño momento de encuentro y de brindar por esa finalización del cursado de todo un ciclo lectivo y de toda una carrera. En esta oportunidad vamos cerrando con el profesorado en Lengua y Literatura, con el profesorado en Informática y la Tecnicatura en Análisis de Sistemas de Información. ¿Qué balance se puede hacer de este año 2016? El balance es positivo, es un año interesante, es como que tenemos todavía el empuje de esos 50 años y una serie de proyectos que nos han posicionado y he encontrado a nivel institucional muy fortalecidos. Uno mirando hacia atrás puede decir cuántas cosas hicimos, cuántas cosas pudimos fortalecer, cómo ser las carreras, nuestra propuesta educativa para un año 2017 que nos encuentra plenos con 4 o 5 carreras, con eso de hacer convenios con otras instituciones. Fue un año donde nuestras salidas y contacto con otras instituciones redituaron en buenos frutos. Finalmente ya con las puertas abiertas y los brazos abiertos para los alumnos del 2017. Eso también es una, como decís vos, una acción que nos encuentra con los brazos abiertos. Una de las acciones fuertes que hicimos este año fue dar a conocer las carreras del instituto, participar en exposiciones de carreras. Hemos visitado muchísimos colegios en lo que va de estos últimos meses y bueno, los invitamos a que se acerquen al instituto. Estamos hasta mediados de diciembre. Interesantes promociones en lo que tiene que ver con la matrícula. Sabemos que son tiempos difíciles y bueno, este año estamos sosteniendo el valor de la matrícula con la que iniciamos el mes de febrero. Y sabiendo que los alumnos van a encontrar aquello que están buscando. Propuestas nuevas, cuerpo de docentes comprometidos. Así que la casa está abierta para recibir a los interesados. ¡Gracias!